Hace algunos días les mostrábamos el caso de tres hijos que están acusados de haber contratado a un sicario para asesinar a su padre. Y en las últimas horas su familia le informó a la víctima que sus hijos habrían ordenado este ataque. Tras esto volvió a ser hospitalizado por complicaciones en su salud. El pasado 19 de julio, Mauricio Guzmán, comerciante de 51 años, fue baleado por un desconocido. El autor del disparo fue detenido. En su declaración confesó haber sido contratado por los propios hijos de la víctima. Mauricio, Maximiliano y Luciano habrían contratado a este ciudadano extranjero para darle muerte a su padre. Mauricio, ¿saben? No. No se lo vamos a decir. Aún. Durante los primeros días hospitalizado, Mauricio fue incluso visitado por los jóvenes en el recinto hospitalario. Días después, sus tres hijos fueron detenidos por el delito de parricidio. Mauricio no lo sabía. Fue su propia madre quien le explicó lo que estaba ocurriendo. Después que supo esto, se andó decayendo, se puso triste. Me decía a mí que perdí todo. Me dijo, perdí mis hijos. Ahí decía esas palabras que prefería mejor haber estado, que lo hubieran matado o que hubieran muerto, para no haber sabido esta situación que le pasó. Los hijos, por su parte, niegan lo relatado por el supuesto sicario y sostienen su inocencia. Lo que continúa siendo investigado, hoy, son sindicados como autores intelectuales del delito. El más gordo, de nombre Massimiliano, me dice, enano, quiero que mate a mi papá. Yo le dije, ¿en serio? ¿Quiero que mate a tu papá? Me dice, sí. Quiero que mate a mi papá. No confío en nadie más. Solo puedo confiar en usted. Efectivamente, algunos de ellos conocían a este ciudadano colombiano, de nombre Brian, y tenían algunos negocios vinculados a adquisición de droga. Eso es algo que no vamos, evidentemente, a negar. La colaboración de ellos va a ser total. Actualmente, los tres hijos y el ciudadano colombiano están privados de libertad. Este último, como autor material del delito, Mauricio fue nuevamente ingresado a un centro asistencial. Su estado de salud es delicado. El proyectil no se lo van a sacar. Va a quedar con el proyectil en su cabeza. Así como el doctor me explicó que mundialmente el proyectil no se extraía. Porque pueden dejar más daño neurológico que el daño que ya tiene. ¿Con qué secuela va a quedar? Es posiblemente en silla de ruedas. Uno se siente así, con el sentimiento encontrado, porque los viste crecer a los jóvenes. Y desde ahí, a uno, uno como los vi crecer, y me decían tíos, a uno me decían padrino, desea que ojalá no hayan sido ellos. Pero hay que ver en qué termina esta justicia. Un caso que no pasa inadvertido, y es que no es primera vez que los propios hijos son acusados de la muerte de uno de sus padres. No matas a tus padres de esa forma. Inspirada en hechos reales, la serie de Netflix Monstruos entrega los detalles de un caso que conmocionó a Estados Unidos. El asesinato de José y Mary Luis Menéndez, cometido en Beverly Hills en 1989. Los autores, sus hijos, quienes hasta el día de hoy se mantienen tras las rejas, y es que a veces la realidad supera la ficción. Erick y yo matamos a nuestros padres juntos. Eso nos vincula bastante, ¿no? Crímenes a sangre fría que impactan y que escapan de toda lógica. En el caso ocurrido en nuestro país, Mauricio Guzmán sobrevivió y continúa recuperándose. Sus hijos siguen en prisión preventiva mientras dura la investigación. El robo de 28 millones de pesos que sufrió una mujer jubilada cuando, como vemos en las imágenes, salía de un banco en la comuna del Bosque, volvió a instalar el debate sobre las medidas de seguridad en las entidades bancarias. El 2023 se firmó un protocolo entre la banca y las autoridades para implementar mejoras en la seguridad. Sin embargo, para muchos clientes de bancos, las medidas que se han tomado son aún insuficientes. Presta atención, este vehículo llega y se estaciona a sólo metros de la sucursal de Banco Estado, ubicada en la Gran Avenida a la altura del Bosque. Espera unos segundos en el lugar y reanuda la marcha para luego detenerse justo frente a la entidad bancaria en el momento preciso en que una mujer salía del lugar cargando 28 millones de pesos correspondientes a su jubilación. El dinero se lo arrebataron en segundos, todo muy calculado y preciso. Tan preciso que las sospechas entre los afectados no se hicieron esperar. El guardia, un señor vigilante, guardia, no sé, le dijo, oh, tiene tanta plata. Yo besé un poco, me dejó algo a mí, un caballero así de sonriente, un lor, como ahora. Fue aquí mismo, mi hermano tiró el bolso acá y lo recogieron ellos y lo ayudaron y nadie le hizo nada. La afectada advierte que el día anterior al robo asistió al banco para notificar y solicitar el retiro del dinero correspondiente a 20 años de trabajo y que ladrones le robaron en sólo segundos. Llamaron unos abuelitos a los carabineros. El banco, yo le dije, señor, usted llama a los carabineros o a la policía, no sé. No, sí, ellos nos van a llamar. Miren, me decía, y me hablaban así, garabato, si este banco es así, siempre roban. Los ladrones estaban armados y huyeron sin dejar rastro. La víctima, quien al momento del robo estaba acompañada de su hija y la pareja de este, además de dos menores de edad, asegura que solicitó el alto monto de dinero para realizar un emprendimiento. A través de un comunicado, hoy Banco Estado detalló que debido a la cantidad le ofrecieron a la víctima entregarle la suma en un vale vista. Sugerencia que recalcan fue rechazada por la afectada. No se sabe si fue marcada el día de ayer o no, eso igual, como le digo, en materia de toda investigación. Probablemente exista gente interior del banco que marca a las víctimas en este caso y da el aviso hacia el exterior. Por lo tanto, no se descarta esa hipótesis. Obviamente no se puede decir que sí ni descartar la participación de nadie, pero no estamos diciendo nosotros que haya aquí alguna persona que haya participado directamente, pero tampoco podemos descartar porque, como señalo, estamos recién en las primeras diligencias. Banco Estado indicó además que entregarán los registros de las cámaras de seguridad de la sucursal en conformidad con la firma del protocolo que se realizó el 2023 con las policías, el gobierno y el Ministerio Público para colaborar con las investigaciones judiciales en estos robos conocidos como salidas de banco. Hemos estado trabajando con el sector privado en general y con la banca en particular con el propósito justamente de tomar medidas adicionales que resguarden la seguridad, la privacidad al interior del banco. Pero lo cierto es que necesitamos combinar todos estos factores, responsabilidad y autocuidado y un rol mucho más activo de la banca. El protocolo firmado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras con las autoridades planteaba la implementación de medidas de seguridad como la emisión gratuita de Vales Vista para montos superiores a 5 millones de pesos y la difusión de campañas publicitarias que invitaran a los clientes a reducir el uso del efectivo y utilizar otros medios de pago para algunos clientes medidas insuficientes. No las cajas están donde siempre han estado, no hay modificación alguna. El guardia se dedica a andar en las cajas, revisar y nada más. Lo único que ahora me encontré con unos carteles que estaban grabando y eso no está, yo vengo todos los meses acá a hacer trámite y no estaba eso, pero ya ahora está. Tras conocer la noticia de este nuevo robo, otras víctimas de hechos similares nos enviaron estos registros de los asaltos que sufrieron. El realizado por dos ladrones en una moto ocurrió en Calama, mientras que este otro asalto a un hombre que es violentamente abordado por delincuentes que se movilizaban en un vehículo ocurrió el año pasado en las afueras de la misma sucursal en que ahora fue atacada la mujer a la que le robaron los 28 millones de pesos. Esta otra mujer, quien prefiere ocultar su identidad dado que una banda de ladrones la siguió hasta su casa, relata que junto a su marido, quien es carabinero, decidieron retirar 32 millones de pesos desde una sucursal de Banco Estado en la Florida. Advierten que apenas abandonaron la entidad bancaria, un grupo de individuos armados comenzó a seguirlos. Lograron llegar a su vivienda y el robo se vio frustrado, pero el susto fue grande. La cosa es que partimos nosotros en el auto y los tipos iban detrás de nosotros. Y ahí empezó la persecución. Como yo le comentaba de mi esposo, nosotros conocíamos al vigilante del banco, lo conocimos, entonces él nos hizo una llamada telefónica y dijo, oye, ¿están bien? Sí, estamos bien, te van siguiendo. Por esto no es de extrañar que muchos clientes se sientan insatisfechos con las medidas de seguridad que mantienen actualmente los bancos. El Congreso duerme hace años una ley que busca que los bancos separen las cajas del sector de espera. Y esta es una ley que permitiría evitar este tipo de cosas. Se llamaba, en ese tiempo se le propuso poner ley del biombo. ¿Por qué? Porque evita que cualquier persona pueda ver qué actividad está haciendo, si está retirando dinero o está entregando un dinero. Nosotros, en atención a lo que está ocurriendo, vamos a oficiar a la CMF para que determine cuáles son los protocolos que actualmente existen y sobre todo de qué forma se pueden fortalecer esos protocolos para incentivar a que las entidades bancarias puedan proteger de mejor forma a sus clientes. Por el violento robo de los 28 millones de pesos a esta mujer jubilada, la Fiscalía ordenó que fuera la PDI la que lleve adelante la investigación.